Hola viejeros, hoy vamos a preparar unos deliciosos ravioles con ricota y espinaca de Totus, producto de Argentina. Muchas gracias Toñitas Restaurant por este Totus congelado. Vamos a ver, calidad Totus, aquí tienen pues información nutricional muy importante para todos ustedes y por supuesto el modo de preparación. Se introduce todo el contenido del envase directamente en agua hirviendo y se espera de 8 a 10 minutos, como pueden ver aquí ya vienen todos los ravioles con ricota. Para aquellos que también tienen alguna duda, pues los ravioles son esta forma de los fideos, así medios cuadraditos, que adentro tienen ricota. Ricota es un queso especial producido de un segundo procesamiento del suero lácteo y la espinaca, por supuesto que va a acompañar y también están aquí adentro. Vamos a verlos directamente en la olla con la magia de nuestro canal de YouTube. Y así nos ha quedado apreciado viajeros, vean nada más la consistencia y el color de estos deliciosos ravioles con ricota y espinaca por dentro. Se ven contundentes, acompañado con su salsa roja, por supuesto, también cortesía Tonitas Restaurant. Vean nada más estos tamales de chancho cañetano, vean contundentes para compartir el brócoli que no podía faltar, alto contenido en calcio y nos vemos pronto en el próximo viaje. Suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Hasta la próxima.